A mí no me gusta la poesía. La poesía es sentimental, críptica y aburrida. Es una cultura muerta. La cultura de nuestra época es audiovisual. La única realidad de nuestra época es la de la televisión. Otro video de aquí en Máquina de Coser Singer, en Máquina Literacy and Music. Hoy les traigo a José Ángel Mañas con Historias del Cronin, un librito que me encontré por ahí en una biblioteca misteriosa. Entonces, nada, bienvenidos. Vamos a ver qué ocurre. Máquina de Coser Singer y de rock and roll. Resulta que tengo una novia buenísima y cachondísima que me pone a cien, con la que me encanta follar. Pero no puedo hacerlo cuando quiero, porque resulta que ella vive en su casa con sus viejos y yo con los míos, lo cual podría solucionarse si tuviera un buen trabajo. Pero de esto, claro, no se puede hablar con el señor Carlos. Hablemos ahora de drogas. Me encanta. Me encanta estar colocado. Pero resulta que para eso tengo que tener dinero. Y mi dinero no se lo pido a papá, como don Carlos, sino que tengo que ganármelo en el trabajo. Pero de esto tampoco se puede hablar. Hablemos ahora de rock and roll. Me vuelve loco, es cojonudo y ahora necesito comprarme un amplificador bueno. Pero para ello necesito dinero. Y el dinero no crece en los árboles. José Ángel Mayas nace en el año 1971 en Madrid. Es licenciado en Historia Contemporánea. Y esta, Historias del Cronen, su primera novela, es la novela con la que logra un poco de conocimiento y de relevancia en el ámbito literario contemporáneo español. Se publica en el año 1993. Al siguiente año, en el 94, se gana sorpresivamente para Mañas el premio Nadal. Historias del Cronen es una novela generacional. Recoge un poco el sentir de los jóvenes de principios de los años 90, que tenían alrededor de 20 o 22 años más o menos. Esa era la edad también que tenía Mañas en esa época. Es una década de los 90 en España en la que se viene de una transición de la dictadura a la democracia. Entonces España está viviendo un poco una especie de florecimiento, unas ganas de mostrarse un poco al mundo. En esta década, entre muchos acontecimientos importantes que se dieron en España, están las Olimpiadas de Barcelona en el año 92 y está la famosa Expo, que es una reunión a nivel mundial de muchas marcas, de mucho intercambio en cuestiones tecnológicas y científicas a nivel de países, que se hace, si no estoy mal, cada cinco años. En el 92 se hace en Sevilla, entonces se le llama la Expo. Entonces, este inicio de década de los 90 se ve en España, sobre todo en Madrid, un afán un poco por descentralizar, por alejarse un poco de lo clásico y de lo canónico en cuanto a cultura. Entonces vemos en las esquinas, de las calles, de los bares, el afán juvenil por apropiarse un poco de cultura y hacer cultura desde vivencias muy propias y muy localizadas. Entonces, en ese afán por alejarse un poco de lo clásico, de estas tradiciones clásicas en cuanto a arte, surge esta novela, Historias del Cromen, que es una especie de referente bastante importante que intenta reflejar un poco y retratar la juventud de la época, los imaginarios de esa época, cómo pensaban los jóvenes de la época. En esa medida, entonces, esta novela retrata un poco la realidad de todos estos jóvenes hijos de las personas que vivieron más la dictadura española. Entonces son jóvenes sin metas claras, jóvenes desencantados por la vida, jóvenes que no quieren llevar una vida estable, no quieren trabajar, no quieren estudiar, no se quieren casar. Carlos es el personaje de esa historia, es un hijo de una familia acomodada, una familia ya estable, económicamente hablando. Entonces es un joven que prácticamente no hace nada en su vida. Se levanta muy tarde todos los días, busca cada día enajenarse con sus amigos, van al Cromen, el Cromen es un bar en el que se reúnen con todos sus amigos, Carlos. Entonces vemos en Carlos y en sus amigos, en sus compañeros, esta necesidad por pertenecer a una tribu, una tribu urbana en este caso. Entonces de acuerdo a lo que les he dicho hasta el momento, ustedes ya se imaginarán más o menos por dónde va la caracterización de este personaje Carlos y de sus amigos. Son jóvenes que le tienen temor al compromiso, al dar su palabra para que su libertad de alguna forma se vea comprometida y firmada en un papel. Esta necesidad y esta urgencia por buscar la fiesta todos los días no resulta pues un tema muy original en cuanto a literatura contemporánea, un poco experimental. Pero bueno, es interesante este libro porque trata de registrar un poco las vivencias y el sentir de una época. vemos muchas referencias culturales, musicales, cinematográficas a lo largo de toda la novela. Recordemos que son los noventas, entonces en esa época estaba el televisor, la radio y el cine principalmente como productores de cultura, como hacedores de cultura. Entonces de alguna forma, como eran pocos los medios que producían esta cultura, digamos que toda la juventud de la época estaba a merced de lo que se podría brindar en la televisión, en la radio y en el cine. Por tanto, creo yo que en la época era mucho más fácil que la juventud estuviera agrupada en una especie de homogeneidad, nada que ver con lo que se vive ahorita, que contamos con el internet, entonces cada nicho cultural tiene sus formas de difusión y su público también. Yo diría que ahorita la juventud, los millennials también, digamos que los no tan jóvenes que superan los 30, los 40 años, que supieron un poco adaptarse a esta época, yo diría que ahorita es indefinible lo que está ocurriendo, cosa que me encanta también. El libro Historias de Cronen fue escrito entonces en una época en la que la juventud necesitaba de portavoces para que expresaran un poco lo que tenían por dentro. Entonces, claro, vemos que las cifras de ventas de este libro fueron bastante cuantiosas, entonces se hicieron una cantidad de ediciones, se hicieron como 8 o 7 ediciones y fue por tanto el libro más reconocido y el que puso a circular el nombre de José Ángel Mañas en el medio. Se dice que después, si se juntaran todas las obras que escribió posteriormente Mañas, no se lograría alcanzar en cuestión de ventas las cifras que lograron Historias de Cronen. Ahora José Ángel Mañas está escribiendo, si no estoy mal, novelas históricas, está más metido por esa rama. Sin embargo, él se siente muy agradecido por haber estado, digamos, en el momento indicado con las inquietudes indicadas y con la voluntad de escribir el libro indicado por una época, porque si no fuera por eso, quizás su carrera literaria no se hubiera iniciado. La prosa del libro es bastante clara, bastante directa, recoge mucho el argot y la jerga de la juventud española, y en Madrid sobre todo. No hay muchos giros literarios, el tiempo es lineal, lo que más se ve son conversaciones, muchas conversaciones, muchos diálogos, también diálogos en teléfonos, descripciones de entorno, casi no tampoco, entonces se ve mucho la referencia a avenidas grandes, a sitios de Madrid, a la castellana, que es cerca al Bernabéu, que por la Plaza de Toros, que en el mismo Cronen, que la M30, entonces se ven jóvenes desenfrenados por las drogas y por el alcohol, manejando por vertientes de la M30 en contravía. Es interesante también ver cómo se vivían la época los conciertos, el ambiente de un concierto. Habían dos artistas súper importantes que se retrató más o menos los conciertos que hubieran en la época sobre en Irvana y estuvo el Tom John, entonces este grupo de amigos, dirigido por Carlos, dirigido entre comillas, asisten a estos conciertos. Entonces vemos pues el desenfreno drogadicto, etílico y musical de un concierto de la época. Entonces hay que ser claros, digamos que en cuestión de elementos literarios la obra no aporta nada nuevo, no nos trae nada diferente. Por supuesto que entre sus virtudes está la claridad, la extremada claridad con la que uno avanza leyendo esta novela. Yo diría que la lectura de esta novela en nuestra actualidad sería bastante extraña. Yo creo que ahorita vivimos en una época pseudo-moralista. Nos dimos cuenta de que los excesos de los noventas, empezando el 2000 también, incluso excesos anteriores para con el medio ambiente, para con las mujeres, para con las clases trabajadoras, nos llevaron ahorita en una época bastante mesurada, entre comillas. Entonces ahorita creo yo que estamos inscritos en una especie de moralidad light y creo que ahorita los escritores se cuidan muchísimo de lanzar al mercado obras como esta. Pero bueno, más allá de que estemos o no de acuerdo con los personajes que se narran en esta historia, más allá de que me proponga tratamientos literarios novedosos o no, yo diría que es interesante leer esta historia un poco para conocer cómo eran los jóvenes de la época. Se le hizo una película, el director se llama Moncho Armendariz, por allá en los noventas. Cuenta por ahí mañas que estando en el set de grabación de esta película como que no le gustó a veces unas tomas que hacían porque había pues una incongruencia con los tragos en los personajes, con el licor que tomaban. Entonces se acercó al director a decirle esto aquí no me cuadra y tales, pero entonces el director lo paró y le dijo yo cuando escribiste tu obra, tu novela, yo no te dije a ti este adjetivo hay que cambiarlo, este adjetivo no va aquí. Igual yo le diría a Mañas que bueno, también hubiera podido pulirse un poco haciendo esta novela, meterle, no sé, quizás más elementos literarios, más juegos con el tiempo, un poco más de descripciones del entorno y no tanto un juego con el lenguaje mismo porque para mí no es nada verosímil ver a uno de estos mechugos, punketos, rockeros que te venga a describir una historia super florida porque eso como que no coincide, eso no me lo creo tampoco. De todas formas creo que el delirio de la novela se hubiera podido valer de otros elementos literarios para potenciar un poco ese delirio, esa locura que se expresa en la novela. Inciso, en todo caso no nos podemos olvidar que fue su primera novela y ya es mucho que decir que un jovencito de 20, 22 años se haya escrito una novela que haya influido de esa forma en una generación. Pues nada, si la van a leer no se van a aburrir, la lectura de este texto es bastante rápida, bastante ágil, se van a entretener, ¿no? Y por ahí derecho van a conocer un poco cómo se llevaba el sinsentido de la existencia por parte de estos jóvenes en la época. Pues nada, esto fue Máquina Literacy and Music hoy con Historias del Cronen de José Ángel Mañas. Muchas gracias. Seguiremos subiendo videos. ¡Chist!